Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Mayra y soy miembro de los grupos de familia Alanón y Alatín. Pertenezco al programa de Alanón desde hace 15 años. Nosotros somos un grupo que ayuda a familiares y amigos y alcohólicos compartiendo fortaleza, esperanza por medio de nuestras experiencias. Y bueno, somos un grupo que no es un grupo aislado, estamos asociados a las oficinas de servicios generales y mundiales de Alanón. El único requisito para pertenecer a Alanón es tener un familiar o un amigo con el problema del alcoholismo. Entonces, ese es el único requisito. Yo creo que todos lo tenemos, aunque a veces lo negamos, pero realmente el que a mí me afecte la manera de beber de alguien más. Incluso fíjate, a veces puede ser que nuestros abuelos son los que bebían y eso afectó a nuestros familiares, a nuestros padres. Y ellos afectados nos afectaron a nosotros. Entonces, yo creo que difícilmente una persona no podría asistir Alanón. Sí, bueno, la principal son nuestros defectos de carácter. Nos volvemos irasibles, insensatos, miedosos, inseguros, problemas de autoestima. Son muchas cosas realmente las que nos hace pues el convivir con un familiar alcohólico. Entonces, ahí nosotros aprendemos a tener una vida diferente. Fíjate que es bien curioso porque todo mundo piensa que Alanón es para mujeres nada más, ¿no? Aquí todos somos familiares de alcohólicos. De hecho, en nuestro grupo también tenemos miembros masculinos. Sin embargo, se ha tenido esta creencia de que Alanón es para mujeres y Alcohólicos Anónimos es para hombres y no. También en alcohólicos hay mujeres y viceversa, en Alanón también hay hombres. De hecho, tenemos un folleto especial que dice Alanón también es para hombres. Y bueno, las afectaciones principalmente es el convivir con esta persona, con un familiar alcohólico, nos hace sentir de alguna manera vulnerables. Entonces, pues Alanón es para cualquier persona. Tenemos grupos también de Alatín, que es para los jóvenes que van de 12 a 20 años. Y ya después de los 20 años, pues son los grupos de Alanón. Sí, pues imagínate, ¿no? Imagínate ver a tu papá alcoholizado que de repente cambia su actitud. Un día está cariñoso, otro día está violento. Entonces, en el niño la percepción, pues cambia muchísimo, ¿no? Y afecta porque pues duele como familiar ver que una persona se está destruyendo y que incluso cuando las personas alcoholizadas hacen cosas de repente que están fuera de control y después no se acuerdan. Entonces, como hijo, bueno, pues ¿qué pasó? Me estás dando un ejemplo y sin embargo estás actuando de otra manera. Entonces, pues la afectación es muy grande. Y fíjate que no siempre hay violencia. A veces puede ser un tipo de violencia pasiva porque puedes ir alcohólico, pero yo no hago nada. Pero yo creo que cuando tú quieres a alguien no lo quieres ver destruido, ¿no? Entonces, hay mucha violencia psicológica, claro. Estamos, bueno, aquí en Ciudad Guzmán tenemos tres grupos, que es el grupo que empiece por mí. Nos juntamos en el Centro Comunitario lunes y jueves a las seis de la tarde. El Centro Comunitario El Nogal está en León Avicario 301A. Está otro grupo que se llama Un Regalo para mí. Están en Independencia número 64. Sus sesiones son martes y viernes a las seis de la tarde. Y está el grupo Lois, que ellas se juntan en la mañana, martes y viernes a las 10 de la mañana en Rafael Ramírez, número 41. También está un grupo en Sayula, que se llama Un Día a la Vez, en Alameda número 68. Ellas se reúnen miércoles y viernes a las seis de la tarde. Pues agradecerte el espacio, invitar a todas las personas a que asistan a la NON. Realmente les puedo decir que les va a cambiar la vida. Asistan al menos a seis reuniones y entonces ya ustedes se darán cuenta de si a la NON les va a servir. Nuestros grupos, no tenemos una cuota fija. Nosotros nos mantenemos con nuestras propias contribuciones, las cuales son voluntarias. Entonces es realmente una ayuda enorme que a veces quienes tienen la posibilidad tal vez de pagar una terapia, pues se gastan mucho dinero y no saben o desconocen que existen otros medios de ayuda que son mucho más económicos o más accesibles y que las personas pueden recibir ayuda inmensa. A la NON no está peleado con los profesionales, para nada, al contrario, ni con el clero ni nada, pero creo que podemos encontrar mucha ayuda y mucho alivio emocional en estos grupos. Yo te comparto, tengo 15 años en A la NON y te puedo decir que me ha cambiado la vida por completo. De ser una mujer que me sentía triste, amargada, ahora te puedo decir que me siento plenamente feliz porque ahora yo elijo por mí y elijo por mi vida.